hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos una batalla increíble nada más que la hermosa fz 25 de yamaha con un poder brutal se enfrenta a la inigualable indestructible y silenciosa moto eléctrica de full gas así que bienvenidos al batalló bromo a un nuevo capítulo y Bueno señores, tenemos dos motos brutales acá el día de hoy Una batalla que muchos de ustedes estaban esperando Y dijeron, uy, ¿será que esa eléctrica es...? Dijeron, uy, ¿será que esa eléctrica sí le gana a una FZ25? Hoy que viene muy sobrado de ganarle a una Apache 200 Pues vamos a ver, hoy le ponemos un reto de verdad Nada más que la FZ25, una de las motos ya a 250 Eso es todo otro nivel Frente a la moto eléctrica que ha sido ganadora Y el que se perdió ese video le dejamos el enlace acá Para que vea como esta niña atendió a una NKD Que la dejó en la inmunda total Una FZ25 que lloró todo el día y toda la noche Y una Apache 200 que solo pudo ganarle al final de la recta Vamos a ver si la FZ25 hoy puede ganarle a la eléctrica Y vamos a ver que unas cositas que tiene nuevas la eléctrica Entonces vamos a conocer los pilotos Bueno señores, estamos por aquí con el viejo Javier Javier, bienvenido al batallero Muchas gracias Hermano, cuénteme, ¿qué se siente tener una FZ25? No, lo máximo, lo máximo Porque deja botado a todo el mundo en la salida, en los semáforos ¿Ah sí? ¿Usted viene hoy acá? A ganarle, a ganarle, claro A que vea la placa Le puse un loguito bonito para que le vea la placa Le puse un logo de suerte eléctrico Se le descargó Bueno, listo ¿Le gana? ¿Se vio el video? ¿Le gana a la FZ? ¿Le gana a la FZ? Yo digo que le gana Yo digo que le voy a ganar, le voy a ganar de una A ver la placa Bueno, ahora vamos a hablar con Eder Señor, viejo Eder, bienvenido al batallodromo nuevamente campeón contra las de combustión O un reto grande, ¿no? Sí, pues en fondo sí veo que no hay nada que hacer Vamos a ver en torque qué tal nos va ¿Pero qué? ¿Le hizo cositas? Sí, se le hizo una mejora en software Por ahí con un compañero, saludo a Raúl Cadena que me colaboró En unos vacíos que tenía en programación Se mejoró una parte del torque Pero gané 10 kilos de peso que fue la desventaja En otra actualización que se le hizo, se subió el voltaje Ok, se le hubo más pesadito hermano ¿No se emociona, no se emociona? No me emociona pero es que le hizo... No, lo modificó entonces... Ya se asustó Ya se asustó Estoy temblando, estoy temblando Ese mismo motor Bueno, vamos a ver la ficha técnica Bueno, conidas, y aquí sale la ficha técnica eléctricamente y FZ-amente Vamos a hablar de la ficha técnica Bueno, yo la verdad veo la ficha técnica muy parejita Eso de 5.1 es una farsa Pues es la base del motor De ahí para las puras programaciones Eso 5.1 la verdad yo no le creo O sea, cuando lo vi yo dije Esa vaina, ¿qué es? ¿qué número es? Pues efectivamente eso es terrible O sea, ese número es mentira Es una farsa Eso es para asustar al enemigo Usted tiene 20.6 Y la verdad lo veo es como complicado en torque Porque usted tiene 22 Tienen más 20 O sea, ¿hay miedito? No, 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 nada, nada, nada Pero hay una cosa buena Y es que usted es divianito 146 kilogramos Yo es divianito y mi moto es divianito también Mi moto solo pesa 146 146 kilogramos Solo pesa 146 kilogramos Y usted, ¿qué? ¿como 30? Yo como 35 Bueno ¿Me volvió el piloto? Bueno, y usted 160 kilos Y ahorita quedó pesada, ¿no? Sí, quedó más pesadita que la despasa Y yo también me soy como 2 kilos esta semana Pero antes no olviden suscribirse aquí mismo A qué nivel Y también en la campanita que sale ahí Y en el botón de unirse para que se vuelva una agonía VIP Así que nos vamos Ahora sí Nos vamos Pero hay la vuelta al botón Nos vamos por acá agonía Ya mismo en el batallón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hasta ahí llega el límite de la moto, pues ahí se le dio un poquito de guerra. Lo puse a ver también un poquitico, un ratito de placa. Ahí me alcanzó, al final me lo me alcanzó. Pero bueno, ahí vamos. No hay que desmentir el torque que tiene. ¿Cómo la sintió al lado? Es brutal, esa moto es brutal. Sale una salida que uno se descuida y lo deja arraigado. Pues imagínese, se ve muy parecido el torque al de una FZ25, imagínese. Y es una moto eléctrica. Bueno, listo, un mensaje para los que tienen moto a combustión. Bueno, muchachos, pues ya ustedes bien como es el rendimiento de un motor 4000 hasta donde puede llegar. Y pues los que se quieran animar, ya con los demás videos, pues. Ok, hay que ver que hasta ahí llega. Ya le quería botar una Duke 390, pero ya no. No, ya todavía con el otro motor, pero hay que ahorrar para comprar la computadora. A trabajar. A trabajar. ¿Y este un mensaje para los que tienen moto eléctrica? No, pues que se abriguen, que se abriguen, que voy yo. Y por aquí nos acompaña nada más que la tribu 19 Full Gas Bogotá. Todos amantes de las motos, de las pichurrias. Y por este lado, la gente de Electric Power. Ya se gritan duro, ¿eh? Mucha energía, tiene mucha energía en este lado. Bueno, muchachos, ya saben, ganadora. Entonces, la FZ25 se le acabó el reinado, pero un poder el que tiene esta moto. ¿Listo? Entonces, ya saben, por aquí le sale un botoncito rojo. Se le da clic y queda suscrito al mejor canal de Habla Hispana, señores. Al lado le sale un botón con una campanita. Se le da clic en la campana y queda suscrito. No, eso ya lo dije. Y oprime la campana y YouTube le avisa cada vez que subimos un increíble video. Sí, señor, aquí solamente en Full Gas. Al lado le sale un botón de unirse para volverse una agonía VIP. ¿Dónde están las agonías VIP? ¡Eso es! Las agonías VIP tienen el derecho de venir aquí a las grabaciones. Nos ayudan, colaboran muchísimo. Un saludo gigante a todas las agonías VIP en todo el mundo, que nos ayudan muchísimo con sus aportes en la comunidad de VIP. Un abrazo gigante para todos. También un saludo gigante para toda la gente en Estados Unidos que nos ve. En Nueva York y por allá en el lado de Texas también nos ven muchísimo. Entonces un abrazo gigante para todos. Cuídense mucho y... Espere que me falta el último pedazo. Quietos, calmados. Sentí algo atrás y no fue el negro. Suscríbase, denle like y compartan. Esto es Full Gas Agonías. Hoy desde aquí y mañana es de cualquier lugar del mundo. Agonías. Desgraciado, siempre sento atrás hacia allá a punto de matarme. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo Full Gas. La cagué. Estoy cargando. ¡Bruuuu! ¡Mi p*** no me asusté! ¡Me dijo, cuidado, cuidado! ¡Pero p*** no es paso que había allá! ¡Pero p*** no me asusté! ¡Maco, mi p*** no me asusté! ¡No, no, 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 no!